Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Soy Víctor Gómez y vamos a ver cómo ganar dinero desde casa con el trading. Y en este caso vamos a hablar sobre la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? Pues muy sencillo, es hacer o conseguir que lo que tú estás haciendo sea rentable, o mejor dicho, o dejar de hacerlo si no es rentable. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo es la herramienta hipernecesaria para que el sistema que estés utilizando sea rentable. Un sistema no siempre es rentable, es rentable en determinadas situaciones. Puede ser muy rentable si tenemos un gran objetivo de beneficio y una pérdida muy pequeña, pero eso también puede ser que sea justamente lo que no le haga rentable, que el precio o el mercado nunca termine por llegar a ese objetivo de beneficio y nos salta la mayoría de veces el stop. Hay dos variables que tienes que controlar muchísimo y comprobarlo antes de lanzar tu sistema a real, antes de operar con dinero real. Y vamos a verlo. Las dos variables que tienes que controlar para una adecuada gestión del riesgo es la media de operaciones positivas y operaciones negativas que tiene tu sistema y la media de puntos positivos y puntos negativos. Yo siempre digo que no nos podemos centrar en el resultado de una única operación porque trabajamos con probabilidades, trabajamos con esa incertidumbre. Lo que sí es importante es que lo que hagamos estadísticamente termine siendo rentable. Por lo tanto, terminar perdiendo una operación un poco más de lo que podíamos ganar no es tanto problema, pero sí es un problema si normalmente perdemos muchísimo más de lo que ganamos. Por ejemplo, podemos tener un sistema en el que la media de operaciones positivas sea del 50%, por lo tanto, la media de operaciones negativas también va a ser del 50%. Ahora, si cuando ganamos, ganamos 4 puntos y cuando perdemos, perdemos 2 puntos, o podría ser que cuando ganamos, ganamos 100 dólares, y cuando perdemos, perdemos 50 dólares, ya te digo que lo que estamos haciendo va a funcionar. Porque la media de las operaciones, si hacemos 100 operaciones y ganamos el 50% de esos 50% de operaciones, es decir, de 50 operaciones ganamos 100 dólares, y del otro 50% de operaciones, de esas 100 operaciones, que serían 50, perdemos 50, ya te digo que de 5.000 menos 2.500 vamos a estar ganando 2.500 dólares. Fíjate, con 100 operaciones con ese ratio. Ahora bien, también podemos tener un sistema en el que ganemos el 70% de las ocasiones y perdamos el 30%. Fíjate, hasta con un ratio de 2 puntos, 2 puntos, es decir, que ganásemos lo mismo que pudiésemos perder, también seríamos rentables. Porque de 100 operaciones, si ganamos el 70%, sería ganar 7.000 dólares. Y perderíamos el 30%, que sean 3.000 dólares. Estaríamos ganando 4.000 dólares en esta situación, realizando 100 operaciones de este tipo. Fíjate como lo importante al final es la ecuación, ¿de acuerdo?, entre las medias de operaciones positivas y negativas, respecto a la media de puntos positivos y negativos. Es decir, la media, ¿de acuerdo?, de las operaciones positivas, ¿de acuerdo?, es decir, de esto, por la media de puntos positivos, vamos a poner aquí operaciones positivas, menos la media de operaciones negativas, por, que mal lo escribo, ¿eh?, por la media de puntos negativos, eso, si es positivo, vamos a ser rentables, ¿de acuerdo? Si no es positivo, no vamos a ser rentables. Pero recuerda, lo importante es esa ecuación, ¿de acuerdo?, y es la media de puntos positivos y negativos y la media de operaciones positivas y negativas. Es decir, no te centres en que si una operación, si has ganado o has perdido, ya es un mundo, no. Es simplemente una gota más entre todas las operaciones que vas a realizar. Igualmente, tú puedes tener un sistema de que tenemos que ir a por 100 dólares, y si podemos perder 100 dólares, pero si en alguna operación ganamos 80, no pasa nada. Si en otra operación también ganamos 120, y en alguna otra operación, en lugar de perder 100, perdemos 80, ¿de acuerdo? Lo importante es esa media, ¿de acuerdo? Hay que ser un poquito flexible, pero tener unos objetivos concretos. Tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, puntito arriba, puntito abajo, es verdad que a veces puede cambiar nuestros resultados, pero si somos rentables no va a variar mucho. Mientras que consigamos tener esas medias, ¿de acuerdo? Así que, importantísimo. Esto es lo que va a hacer que seas rentable con tu trading, que vayas controlando la media de operaciones positivas respecto a las negativas, y la media de puntos positivos respecto a los puntos negativos. Fundamental. Esto es lo que va a hacer que un sistema de trading sea rentable o no. Tienes que ir estudiando y saber si lo que estás haciendo es rentable o no. De todas formas, ya te digo que si utilizas el sentido común, operas a favor de la tendencia, si aceptas pérdidas pequeñas, es mucho más fácil que termine siendo rentable. Así que nada más, nos vemos en un próximo vídeo donde nos falta el qué? El psicotrading. En la cabeza. Chao.